¿Por qué está en contra de esta marcha como Kapor Somos Gay? Bueno, antes que nada quisiera decir que... Bueno, la chica que estaba anteriormente, antes que yo... El matrimonio gay no puede ser por una simple cuestión etimológica y epistemológica, puesto que matrimonio no podría ser... De hecho que la mujer nomás tiene matriz, teniendo en cuenta la etimología de la palabra matrimonio. Estoy en contra del matrimonio gay, no porque no quiero que un gay sea feliz. Tengo muchos amigos gays. Es más, tengo muchos amigos gays que no apoyan el matrimonio gay. Y esto es porque los gays quieren llevar esto mucho más lejos, que es dejar un precedente para ellos luego lograr otras cosas como adopciones de criaturas. Ya habiendo un precedente pueden pasar muchas cosas. Realmente van a suceder tres cosas. Una de ellas es la platinización de la imagen. Esto significa copiar a otros países de lo que están haciendo. En este caso uso el término platinización por lo que pasó en la Cuenca del Plata, en Argentina específicamente. El Paraguay tiene una propia identidad, tiene su propio folclor y está matando la tradición. Es de ahí que los homosexuales, más allá del respeto que se merecen, están queriendo imponer esto como una moda, puesto que yo no lo considero cultura, ni contracultura, ni subcultura. Si no es una moda que tiene que ver también mucho con la economía, ya que en Argentina, por ejemplo, hay un turismo gay que mete muchos millones de pesos argentinos en la Argentina. El segundo punto es la genitalización del estómago. Esto va especialmente para el ministro de Educación Real, que quiere convertir al aparato digestivo en un aparato genital. Eso no va a poder ser realmente el estómago. Lo que recibe es comida y por la boca y no por el traste. Para ser un poco más fino, intento decir que todo lo que se está trayendo de oculto, de forma y de fondo de este proyecto del marco rector pedagógico... ¿Qué opina de ese proyecto? Opino que está muy mal, porque realmente se le está ocultando a la población, a la sociedad, se le está ocultando sus fines. ¿Cuál es la finalidad de este proyecto? Que es simplemente agarrar y llegar a mi tercer punto, que es la genitalización de la mente. Realmente se va a reducir la política incluso del Estado a una cuestión sexual. Se van a reducir muchos proyectos. Se debería luchar, por ejemplo, por el no a la orfandad, no a más madre soltera, una educación justa y certera en la primaria y la secundaria con respeto a la familia en sí. Porque la familia paraguaya es disfuncional, prácticamente totalmente disfuncional, madre soltera, familia separada, divorcio. Pero la homosexualidad en sí es la disfunción propia. Nunca vimos a un león subido encima de otro león. La naturaleza... No es una cuestión de religión, no es una cuestión de política. La naturaleza misma te dice que lo hizo hombre y mujer. Realmente yo estoy de acuerdo en que los gays sean felices. Si ellos tienen problemas por la cuestión de la herencia, de que ellos no quieren agarrar y de repente ser echados o ser, vamos a decir, reducidos por aquellas personas que de repente son también familiares de aquella otra persona que es gay y que están juntos, tanto los heterosexuales como los homosexuales tienen derecho a testar. Y el 99,9% de los paraguayos son ad intestato y porque realmente no conocen sus derechos. Si usted tiene un familiar que se presenta a usted como homosexual, va a su casa, le dice, confiesa que es homosexual, ¿usted qué haría al respecto? Lo recibiría en mi casa, como cualquier otra persona normal. Ya he dicho que tengo muchos amigos homosexuales. Ahora, hay que preguntarle al presidente de los gays y a todos los homosexuales del mundo, hay que preguntarle... ¿Quién es el presidente de los gays? No sé su nombre realmente porque me lo olvidé, pero el que estuvo en la televisión, en el programa justamente de esta... no me acuerdo el nombre de la periodista, una oriental, Yolanda Park. Bueno, mi punto es, hay que preguntarle a ellos, si yo soy gay, yo también tuve un mamá y un papá. Entonces hay un problema bioético. El día de mañana ya vamos a tener otro tipo de marcha, como marcha por no a la eutanasia, no al aborto, incluso mismo no a la segregación, no a la clonación. Estoy hablando de temas plenamente bioéticos, ya que a los homosexuales lo que más les molesta es el hecho de que ellos no pueden procrear, no pueden procrear. Entonces ya entran otros problemas, como la fecundación in vitro, como los vientres de alquiler y muchas cuestiones sociales que no se pueden reducir a una moral, pero sí tocan específicamente el campo de la ética. Si en Paraguay se aprueba el matrimonio, la unión civil entre personas es mismo sexo, y ese familiar o ese cercano suyo le invita a la ceremonia de unión civil, ¿usted iría? Realmente esa pregunta es muy compleja, porque primero habría que ver si es unión civil, si es casamiento o si es matrimonio, son tres cosas distintas. Y teniendo en cuenta eso, realmente lo que está sucediendo en Argentina, muchos jueces y juezas se están negando a casar a pareja, y bueno, van a la cárcel. Lo mismo, hay que ver acá que hay un rebase de los homosexuales hacia los heterosexuales. De aquí a cómo vamos, somos los heterosexuales los que vamos a terminar perdiendo nuestros derechos y vamos a terminar perdiéndolos, y esto sí es una discriminación de parte de ellos, porque ellos también quieren entender lo que ellos entienden nomás. Y es así que si yo, de acá a dos años, ya que en el 2012, por decirte, rige el marco del rector pedagógico, o de acá a dos años sale una ley, bueno, entonces si yo, el artículo 24, 25 y 26 de la Constitución, que a mí me protege libertad de expresión, no asociación de ideas, y yo critico con mi libertad de expresión a un gay, me voy preso. Tengo que reivindicarme delante de la jueza, pero no me reivindico. El día de mañana, los niños me comprenderán. ¿Ustedes de qué religión profesan? Yo soy católico ortodoxo, pero yo no tomo este punto de vista desde ningún ámbito de la religión, sino desde un ámbito estrictamente bioético, un sí a la vida y un sí a la naturaleza. Muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Yo soy Micron nomás. ¿Cómo? Micron nomás. Micron. ¿Usted no es el cantante de metal, por si acaso? No, organizador del concierto de metal. ¿Cómo se llama el concierto de metal? ¿Es un poco contradictorio de que vos, siendo organizador de conciertos de metal, estés en contra de la unión civil de personas y de los sexos? Como te dije, esto no tiene, mi posición no tiene que ver con, además no estoy muy enterado de que el ámbito del metal esté a favor. Me parece que el ámbito del metal es un poco más liberal, que no es tan conservador. Creo que es un movimiento musical que está en contra del establishment. Realmente, en eso tenés razón. El metal está justamente en contra de todo lo que apoya la religión. En este caso hay que tener en cuenta que hay un trasfondo. Realmente, se está apoyando todo lo que está en contra de la religión. En este caso, los cristianos están apoyando el nuevo matrimonio gay. Pero esto, como te digo, mi punto de vista es un amplio y estricto plenamente punto de vista bioético y realmente no tiene que ver con religión, no tiene que ver con política, sino es por todos estos factores que yo te nombré. Algunos puntos. El día de mañana vamos a estar luchando, vamos a estar en una protesta contra los abortistas o contra los eutanastas o contra otro tipo de cosas. Tengo entendido que Rob Halford, el vocalista de Judas Priest, se declaró homosexual. Y también otros músicos del ámbito del metal, a quienes, por cierto, nosotros respetamos y queremos mucho. Yo adoro a Rob Halford. Su vida personal es otra cosa. Hay que ver las cosas desde el campo personal y también desde el campo profesional, ya que las bandas de metal son profesionales tocando música. Y bueno, a ellos se debe que una banda como Judas Priest tenga un vocalista que es homosexual, pero eso nos retira el apoyo de los metaleros. Así también soy fanático de Queen y Freddie Mercury es un grande y siempre lo va a hacer, se diga lo que se diga y yo creo que es mucho más extenso de esto. Sobre todo a mí me importa saber qué el día de mañana a los niños le van a enseñar o a cargo de quién van a estar. Si en la escena musical metalera nacional hay un vocalista o hay un guitarrista que se confiesa a homosexual, ¿vos querías al respecto, Micron? Yo tengo una pequeña organización que se llama Metal Alliance. Hacemos conciertos nacionales e internacionales y en nuestra organización hay una persona que es gay y es mi brother, mi hermano, tiene todo mi sumo respeto. Cuando hablamos de estos temas y él sabe mi posición, él tampoco está de acuerdo con el matrimonio porque no estamos en desacuerdo con que los gays sean infelices o que no tengan derecho a estar juntos. Tienen todo el derecho. El problema es cuál es la finalidad. La verdadera finalidad es llevar más lejos, llegar a cosas que realmente están profanando y se están extralimitando en los derechos de las personas heterosexuales. Así como ellos piensan diferente, nosotros también. Pero se les respeta, vamos a decir, no su orientación sexual, sino su elección sexual, que es muy diferente. Muchas gracias. Por nada, a ustedes por el espacio.